Que un día tú te vas a ver en necesidad, tú no vas a mirarlo ahí. Ahora tú lo necesitas a ellos. Va que ellos no se van a comportar contigo como tú te comportaste con ellos. Vamos a ver. Te lo has puesto, vete. Vete, que ellos no son como tú. Ah, pero la vecina no está ahí para llegar a poner esto. Dios mío. Mira, la otra tampoco está ahí. Yo pensaría que se fueron estos los vecinos. Ahora yo lo necesito, pero qué vergüenza me da. Tienes que estar molestando a la gente ahora después de todo lo que yo hice. Pero déjame tocar aquí a ver si esta vecina me abre. Vecina, vete. Voy. Vecina, yo vine a ver si usted me hace el favor. Mira, yo iba a hacer la cena y se me fuega y no tengo a dónde ponerlo. Estaba mirando ahí de que si las travesinas estaban ahí, pero no hay nadie. Es uno de ustedes, vecino. Mira, vecina, yo sé que yo lo hice.